Bueno, buenos días. Ya me salto la presentación porque la mayoría ya nos conocemos y si no, pues ya nos hayan tenido la gentileza. Este año, para la ponencia, he querido hablaros de un proyecto que llevó a cabo rúbrica durante el año pasado en Israel. El proyecto trata de la construcción de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Haifa, Israel, como he dicho, y dentro de la terminal de contenedores se tenía que construir un total de casi 2.000 metros de viva cantil sobre un muro de tablestacas. Pues bueno, cuando... ¿Se me oye bien? Cuando rúbrica recibe la solicitud del cliente de la fabricación para el equipo, para la construcción de estos elementos, ¿qué es lo primero que necesitamos para ponernos manos a la obra? Pues lo primero tendremos que saber qué necesita construir exactamente y luego saber cuáles son los condicionantes que van a afectar al diseño de nuestro equipo. Y en cuanto a condicionantes, tendremos por una parte lo que es la situación de la obra, qué se va a encontrar el equipo, qué elementos van a interactuar e interferir con él y por otra parte, cuáles son los condicionantes o requisitos de diseño establecidos por proyecto. En este caso, lo que se quería construir, como he dicho, es una viva cantil que va sobre un muro de tablestacas, pero con la particularidad de que nuestro equipo debía permitir a la vez la construcción de una serie de vigas traseras que van adosadas a la viva cantil principal y sobre las cuales a posteriori se construirá una viva para el raíl de la grúa. En la foto, la imagen que he puesto al lado, es una foto de un tramo de obra ya ejecutado para que entendáis qué es lo que se tenía que construir en este caso. En cuanto a los condicionantes, la situación de obra, lo que va a ver una vez llegue nuestro equipo ahí a trabajar será que tendremos de un lado el muro de tablestacas, está ahí encado, es un muro que se constituye por perfiles IP más perfiles AZ y en cada una de las tres alineaciones de muelle que he comentado, esta constitución es diferente. Pueden haber dos perfiles IP y una Z o un perfil IP y una Z. Luego tenemos unos tirantes que andan el muro de tablestacas sobre el que nosotros vamos a trabajar a un muro de tablestacas trasero. La zona intermedia tiene un relleno, bueno, el muro de tablestacas coronado a la 1,40 y luego tenemos un relleno de arena en medio de los dos muros hasta la cota más 0,50 que va a ser la base de rodadura de nuestro equipo. Paralelo al muro de tablestacas tenemos una serie de pilotes hormigonados también el interior hasta la cota 0,50 sobre los que van a construirse las vigas traseras o lo que ellos llamaban vigas de cabeza de pila y por tanto tenemos una armadura de conexión de estos pilotes a las vigas traseras sobresaliendo del terreno. En el final, no, lo mismo, aquí he puesto una imagen en la que podéis ver el muro de tablestacas separando la línea mar y tierra y las cabezas de los pilotes con la ferralla sobresaliendo del terreno. En cuanto a los requisitos de diseño establecidos en proyecto, uno de los elementos principales que afectarían al diseño sería la cota inferior de la viva cantil. Tenemos que la cara inferior de la viva cantil está a la 0,50, solo tenemos 50 centímetros hasta el nivel del mar. Por lo tanto, parte de nuestro equipo va a estar sumergido. Importante también será la armadura de las vigas traseras que se construyen con nuestro propio equipo para la conexión con la viga del raíz de la grúa que se va a construir en una fase posterior y que nuestro equipo tendrá que poder salvarla para poder realizar el avance. Luego, el diseñador obligaba también a que hubiera una junta de control con malla metálica anervada cada 15 metros aproximadamente, además de las juntas de construcción que venían definidas por proyecto para cada animación de muelle. En el muelle 6, las juntas de constructivas mantienen una modulación constante pero en los muelles 7 y 8 parece que estén dejadas caer al azar sobre el plano y no tienen ninguna concordancia ni ninguna lógica, lo cual después veremos que influyó bastante en el diseño. La base de rodadura en este proyecto también es de gran relevancia porque el relleno es una arena enrasada, no tiene ni compactación y durante el tiempo de trabajo del equipo va a estar temporalmente inundada. Y bueno, ya finalmente otros elementos singulares que debíamos tener en cuenta pues era la disposición de los volardos y defensas en la viga cantil, las salidas de los drenajes generales del muelle, las escaleras, por ejemplo, de acceso en el lado mar de la viga cantil. Pues vistos, conocidos ya, qué es lo que se quiere fabricar y que condicionantes debemos tener en cuenta veamos cómo se resolvió un poco el equipo. Finalmente, como tenemos que construir dos secciones o dos elementos con geometrías distintas y modulaciones también diferentes, el equipo se subdividirá en tres conjuntos principales independientes pero que trabajan de manera conjunta. En verde podemos ver el encofrado con el que se ejecutará la viga cantil. En rosa son los encofrados para realizar las vigas tráceras y finalmente en azul tenemos un carro que servirá para la sujeción y transporte de los otros dos elementos. Antes de entrar a ver en detalle estos elementos encofrantes pues creo que es importante que os explique y que entendáis así de manera conceptual cómo funcionaba el equipo. Tenemos que, hemos de ejecutar una sección, la de la viga cantil donde hay un gran volumen de hormigón suspendido, es toda la zona rayada que queda en la parte exterior del muro de tablas calcas. Así pues, uno de los elementos críticos en el diseño del sistema de encofrado y a partir del cual se diseñará el resto de la estructura es el panel de fondo para soportar todo ese volumen suspendido. Este es el panel rojo que está dibujado bajo. Este se sujeta por un lateral mediante el panelma, que es la pieza en verde y luego para el hormigonado llevar además unas barras de cuero. Los dos puntos de sujeción van unidos en la parte superior a una serie de celosías transversales. En total tendremos cinco celosías a lo largo de toda la longitud de puesta y estas se unen a su vez a dos pórticos longitudinales. Son los rectángulos rojos. Las celosías atraviesan los dos pórticos y se atornillan a los mismos constituyendo una estructura fija y sólida. De los pórticos bajan las patas que tendrán las ruedas para el desplazamiento de la estructura. Tenemos que tres de las cuatro patas descansar sobre el terreno de arena enrasada que teníamos mientras que la cuarta, la pata trasera al lado mar, va sobre la sección de la vega cantil y ejecutada en la puesta anterior a la que estamos trabajando. Además de eso necesitaremos lo que está dibujado en rojo. Esta pata de aquí es un puntal adicional que nos hace falta en el momento del hormigonado para soportar las cargas que se van a recibir en esta opción. Bueno, en esta diapositiva he puesto, para garantizar la estabilidad a vuelco de la estructura para que no nos volcara hacia el lado mar, cada una de las celosías transversales llevaba colocado un contrapeso permanente. Y además de esto, bueno, esto garantizaba la seguridad, teníamos la estabilidad a vuelco en vacío y en el avance de la estructura. Pero para el proceso de vertido de la estructura necesitábamos además que el extremo de cada celosía se atara a unos pesos muertos que descansaban en el terreno, que son los bloques rojos que hay aquí, que son los que me garantizarán la estabilidad contra el vuelco en el llenado. Por eso los permanentes en la estructura no son capaces. Bueno, otros elementos estabilizadores que harán que el encofrado no se me vaya corriendo hacia el lado mar por la presión del hormigón contra el panel mar, tendremos el atado de los paneles laterales de la viva cantil, el lado mar y el lado tierro mediante una barra pasante que hay sobre las vigas traseras y unos estampidores en la parte superior de la viva cantil. Aparte, el panel mar se ata a las cipres del muro de tal destacas en la parte inferior. No sé si bien se me oye. Y tenemos también el atado del panel tierra con el encofrado de las vigas traseras, en este punto de aquí, las vigas traseras están enfalcadas al suelo, cada vez al suelo, y eso también me constituye un elemento estabilizador. Pero otro punto súper importante en esta estabilización horizontal era el orden de hormigonado de la estructura. Debían empezar a llenar siempre de las vigas traseras del lado tierra hacia el lado mar en capas de una altura de 20-30 centímetros de manera homogénea, de forma que cuando llegaran a hormigonar la zona de vuelo, el hormigón vertido en el lado tierra tuviera ya una cierta consistencia y no actuara de freno para contrarrestar el empuje. Bueno, ahora sí entraremos ya a ver un poco los diferentes elementos encofrantes. Esto es el carro de traslado. Una de las premisas de clientes que querían ir colocando la armadura de la viva cantil por delante de la puesta en la que está trabajando el equipo. En la foto podéis ver la gran cantidad de hierro, porque además tenía una cuantía altísima esta viva cantil, que hay por delante de nuestra estructura. Esto implica que nuestra estructura no pueda tener nada que quede dentro de lo que es la sección de la viva cantil, porque si no una vez quisiéramos realizar el avance, interferiría con el llaro colocado y impediría esta maniobra de avance. Esto hizo que tuviéramos que colocar las patas con las ruedas del apoyo en la parte interior de la viva cantil. ¿Qué supone esto? Pues supone que la fuerza que está generando el hormigón en la zona suspendida, la distancia hasta el primer punto de apoyo, que es la pata al lado mal, sea muy grande, por lo tanto tengamos un gran momento y la carga sobre ese punto de apoyo sea muy alta. Tanto que por sí sola no era capaz de soportarla. Y esto hizo que tuviéramos que poner el total adicional que habíamos comentado anteriormente. Esta pata se baja previo al hormigonado, pero una vez se ha hormigonado y vamos a avanzar la estructura, se sube colocándola por encima de la sección de la viva cantil para salvar la ferralla y poder avanzar la estructura. Otra particularidad de este carro de traslado es que, como he comentado antes, el terreno sobre el que está apoyado es una arena enrasada que no tiene consistencia ni resistencia ninguna. El propio peso de la estructura ya hubiera hecho que dejarla directamente sobre el terreno se clavara en el mismo. Así que se tuvieron que diseñar unos raíles sobre los que circularían las ruedas del carro que fueran capaces de disipar las cargas que se iban a transmitir al terreno. Esto nos da que tenemos dos configuraciones de ruedas diferentes. Por un lado tenemos las que van sobre raíles que son unos boobies formados por dos ruedas de MAC y la pata trasera al lado MAC que es la que hemos visto que va sobre la sección de hormigón realizada en la puesta anterior. Es una rueda normal diseñada y fabricada por rúbrica y dimensionada para que pueda aguantar las 13 toneladas que va a tener de peso propio de la estructura para el avance. Alineado con esta rueda hay un puntal que será el que soportará las cargas de hormigonado. La rueda de por sí sola no es capaz de soportarlas y hay que poner un puntal adicional. Otro elemento curioso es simplemente la rueda que apoya sobre un perfil UPN. Esto es porque el cliente quería hacer ciclos de puestas muy cortos y para evitar que la rueda dañara la superficie del hormigón en el avance si no había curado lo suficiente pues se colocó a modo de reír estos perfiles UPN. Bueno, aquí vemos una vista ampliada del carro de traslado con los diferentes puntos de apoyo. Uno de los elementos críticos en el diseño del carro fue que otra premisa es que no podían haber puntos de apoyo en toda la longitud de puesta. Los puntos de apoyo, como vemos, están separados 17 metros y medio lo que me da que en toda la celosía, en todo el pórtico longitudinal en el lado mar, voy a tener unas cargas muy altas. En el lado tierra, las cargas van a ser mínimas de estar entre 3 y 5 toneladas pero en el lado mar, en la pata delantera voy a tener casi 50 toneladas de carga mientras que en la pata trasera voy a estar en casi 67. La pata trasera apoya sobre la sección hormigonada o sea, tiene un volumen muy grande de hormigón bajo por lo tanto no tiene problemas pero nuevamente nos encontramos con que la pata delantera va sobre un terreno sin consistencia ninguna por lo que el cliente tenía que preparar la zona de apoyo de esta zona donde apoyaba este puntal haciendo una zapata de hormigón que embebían en el terreno y sobre la cual ponían además una placa de reparto de cargas formada con dos filas de IPs soldadas transversalmente. En esta imagen simplemente vemos los contrapesos de los que habíamos hablado para estabilización del encofrado los de arriba estarán siempre en la estructura esto sea tan solo previo a la hormigonada. En cuanto a la viva cantil pues se compone de los dos paneles laterales lado tierra que van colgados de las telosillas del carro de traslado superimportante el panel inferior que va sujeto como habíamos visto al panel mar y mediante unas barras de cuelga se darán las telosillas transversales y luego el panel de cierre frontal que ya sujeto a los paneles laterales y apuntalado a las IPs del muro de tablestacas y al terreno. En cuanto al diseño de la viva cantil el elemento crítico fue el diseño del panel de fondo panel inferior no solo por las elevadas cargas que tenía que soportar sino porque además debía ajustarse a la geometría del muro de tablestacas. Finalmente lo que se hace es que se diseña como un panel recto que apoya contra la cara exterior del muro de tablestacas y luego tiene unas paletas que aquí nos aprecia muy bien que están aquí las vieron con esta imagen estas tienen regulación en los dos ejes del plano horizontal esta sería la posición del desencofrado retirada hacia atrás para poder avanzar y luego sale para dar en el fondo en la zona de la Z bueno, esta es una imagen colocada en el panel tierra con los puelgues los brazos de puelga y las telosillas transversales y estos se colgaban de las telosillas y luego la telosilla primera y última del carro llevaba unos cilindros conectados a estos brazos de puelga para permitirme la apertura en el desencofrado y la colocación a su lugar correcto nuevamente para la siguiente regional y ya finalmente las vigas traseras es un encofrado muy sencillito lo único que diré es que como cada alineación de muelle la configuración es diferente debían ser modulables para adaptarse a las diferentes distancias que había entre vigas y luego, pues como hemos dicho para poder avanzar todo el encofrado es como una pieza sólida lleva una viga en esa imagen lo vemos mejor llevan todos los paneles llevan una viga anizada que los une estas van con unas poleas conectadas a una viga que había sobre las telosillas transversales y previo al avance pues se levantan y los vemos salvando tanto lo que es la geometría de la viga trasera como la ferralla para la conexión con la viga del raíz rúa y ya está cierro con unas imágenes del montaje de la estructura en obra esto es cuando se está montando todo el carro en el sitio y estas del equipo trabajando las diferentes imágenes he pensado que podían estar curiosas o interesantes y ya está muchas gracias la próxima en la presentación y ya está